Pero ellos le garantizan que si tiene alguna, le puede reclamar. Realmente han tenido que la mayoría de salarios en tu vida, pero mientras pueda. Ah bueno, también dependiendo de la gente que no la tenga. De ese tipo, si algún día les toca a soltar algo, muérense en la serie. Si tienes que instalar la tapa de un vehículo en tal lado, entonces... La de él. Pues puede ser, pero no lo dice. Bueno, les cobro publicidad. Si, si, si. Para que se haga más, no hay que más, ¿verdad? Si, si. Está igual de los dos lados. Está igual, ¿verdad? Si, si. La cora y acrílico, le pasa más. La gasolina. Si hay imanes, ¿sabes qué? Es el de los imanes. Ajá, ajá. El másque es irreemplazable. Siempre hay que utilizar másque. Sí, el másque es el másque. Yo siempre lo uso mucho. Sí. Puede ser que pueda llegar que yo despego toda la línea. ¿Qué es lo que hago? Cuando uno está solo, digamos. Sí. Pero no es así como que personas siempre están... Digamos que usted... ¿Cómo usted le saca el centro a esto? Pero hagámoslo en verdad, para que se haga la vista. Digamos que esta línea, a la vez más, es el centro por el ojo. Entonces usted dice, ok, ahí está. Pero ¿cómo? Si yo lo voy a despegar todo el año, ¿cómo lo voy a poner ahí? ¿Tiene sentido, no? Entonces lo que hacemos es una diez. Eso es lo que yo les vengo a enseñar a diferenciar de los otros materiales. Todos los materiales se ponen la mitad de un lado, se ponen la mitad del otro. Están se enrollando, ¿verdad? Este tip es para una persona. Eso lo hacemos con otras personas. Ok, lo que hicimos ahí... Si quieres loco, te lo dejes de la mitad. Sí. ¿No es negativo ahí? No. Si quiere la marca. Esa es nuestra guía. Aquí. Lo que hicimos en estos momentos, ya lo saben, con unas marcas. Para la hora que le vamos a quitar el aire, nada más lo que a mí me presenta es la marca. Por él, el bólico universal sirve y va a quedar el lado. Pero lo voy a enseñar primero para una persona. ¿Agarrás? Lo que se va a pasar. Lo voy a enseñar. Para las puertas... Lo cual tú se va a enseñar. En este lado. En este lado. Lo que te va a enseñar es que se lo tiene en este lado. Hay que se lo tiene un caro. Se los pega en la esquina, esquina opuesta, esquina opuesta. Se lo asegura. Se lo asegura. La guía es solo para que quede. Lo que vamos a hacer es un triángulo. Este material se puede hacer. Lo que se hace es pegar. Les dicen que quede como vidrio. Primero hacer lo que quede como vidrio. Y después meter el espíritu. Entonces, ¿cómo logramos hacer? Tiene que arreglar. Le damos de aquí. Le damos de aquí. Le damos de allá. A veces se genera una ruina en el centro. La ventaja de la técnica de triángulos es que cuando se genera la ruina, se hace el triángulo aquí. ¿Qué es el palo? Son los palos, ¿verdad? Sí. Ok, ya hicimos un triángulo aquí. En teoría, con nosotros Carlos, se hace uno aquí. Este es el triángulo. Fácil. Vamos a hacer el triángulo en la esquina. Muchas veces, entre triángulos, se genera este. Entonces, esa es la más bien. Si aún no se le genera la ruina entre los triángulos, es una gran ventaja. Porque usted está más bien. Estira. Le damos de allá. Y desaparece. Igual allá. Igual en el centro. Así lo hacen. Ya cuando... Cuando ya ve que, como dicen los Yankees, cuando está aquilado, o sea, ve que ya no hay. Ya está pegado. Así. Veré. Se da. Se da. Lo grande se la haga. Ya le vamos a llegar a esa parte. Entonces. La parte del hospital. Yo puedo hacerlo como lo hice ahora. Pero lo recomendable, lo que cualquier saludador profesional le va a decir esto. Menos te cambian tus materiales, menos estil, menos pleito va a haber entrela de sirio y clavarada. Esto es lo que hacemos. Este material solo lo puedes pegar y vamos hasta la... Obviamente sabemos que el material siempre va a tener mas exceso. Es algo importante. Tiene que tener exceso. O sea, soy hierro. Tiene que tener exceso. Eso es lo que les voy a decir. El exceso es... Vean, vean. Genial. Lo voy a cortar y lo voy a decir así. El exceso es sí o sí. El exceso mínimo 5 centímetros. Mínimo. Yo siempre le hago 10 hasta 15. Mínimo 5 centímetros después del tamaño que se piensa que es la pieza. ¿Por qué? Van a ver que tienen toda la lógica y van a cambiar su mentalidad. Primero, obvio. Somos humanos, nos podemos equivocar. Tenemos que tener un huevo para mover el vinil. Bueno. Segundo. Yo ya estoy sudando. Los viniles vehiculares son de mucho agarrarse. Ustedes están viendo que yo estoy agarrando el vinil en todo momento. O sea, yo por solo que yo toque esta esquina, el polvo, viento, mi sudor, grasa que tenía pegado al bumper, se pasó miedo y contaminado. Entonces, ¿qué pasa? Mira, Vanessa, que es raro. En la tapa del carro se le está despegando aquí en las orillas. Entonces, me dicen, pero qué raro. ¿Ustedes reyeron la presión suficiente? Sí, claro. ¿Le metieron calor? Sí, claro. Bueno, obviamente ella ya, no, porque ella ya sabe. ¿Qué es? Que es por hacerlo. Al ras, yo estoy agarrando, jalando, jalando, jalando. Y toda la esquina, o toda la leche, el contorno este, lo agarré y lo contaminé con mis dedos. Entonces, por ende, el vinil es muy bueno. Usted lo ha pegado aquí, pero él se va a empezar a descuidar porque está contaminado con polvo, con sudor, con grasa, con todo. Entonces, ese 5 centímetros de exceso, más que todo, es para que nosotros lo agarremos. Nosotros lo podamos jalar, nosotros podamos manejarlo y no contaminar el área donde va instalado. Entonces, es tan importante el exceso como tan importante la limpieza del vehículo. La limpieza del vehículo es el 70% de que un vehículo quede bien instalado correctamente. El 30%, digamos que el 10% el exceso y el 20% la instalación. Entonces, importantísimo el exceso. Vean, no tienen, como les digo, que tienen toda la lógica del mundo. O sea, si yo agarro el vinil y se va a pegar, lo estoy contaminando. Es más, ya que mi mano está sudorando, ya no va a pegar lo mismo aquí, que despego aquí, que no tiene absolutamente nada. Entonces, para eso es el exceso. Entonces, esta parte de acá. Siempre traten de acoplarse hacia donde está la... Entonces, vean que la curva está como para acá. Vean que la curva está como para acá. Vean que acá, el screen, hacia donde está la curva. Por ende, aquí ya no tengo venir, pero viene por este lado, y cuando lleguemos a esta curva de acá, que sea para abajo, o sea para abajo, o sea para abajo. Entonces, esta es la forma completa. Yo, puedo llegar aquí. Y el vinil me dio chance para la salud. Si el vinil te da chance, todavía se puede hacer bien. No. No, no. Si se va a hacer bien. No. O sea, esa es la. Esa es la prueba porque no hay estiramiento absoluto en nada. Te digo, si el vinil te da chance que no se dé la vuelta, sí, que lo repartiré. ¿Cómo vamos? Un momento ¿Estamos bien? ¿De frente va a algo? ¿No ha sentido de nada? ¿Pueden repetir todo? Sí Ya están grabados por todas las... Ok, termina su...